En rueda de prensa, la Comisión Municipal de Agua Potable de Coatzacoalcos, Veracruz, y la Asociación Civil Beta Diversidad dieron a conocer todos los detalles del proyecto denominado Dos Volcanes, con el cual se pretende retribuirle a los municipios de la Sierra del Sur del Estado parte de los beneficios que le brindan a la ciudad con el abastecimiento de agua de la presa Yuribia. Hasta el momento se han invertido más de un millón de pesos en su primera etapa. En la cantidad de agua que vamos a estar captando, porque nosotros vamos a estar midiendo a partir de este año el agua que estamos captando y el agua que estamos generando en los arroyos de Cisapa y Yocotal, y eso es lo que vamos a empezar a medir a partir de ahora, y ahí sí nos vamos a dar cuenta si el proyecto está funcionando o no. Este proyecto será apoyado por el gobierno estatal, la iniciativa privada y la sociedad civil, contemplando en primer lugar la conservación de la cuenca Tesisapan o Cotal, y en segundo término el desarrollo comunitario para campesinos de aquella zona. El proyecto tiene una visión que podríamos dividir en dos partes que son yo creo que muy importantes y complementarias. La primera es la conservación de la cuenca, pero la segunda es el desarrollo social de las comunidades dueñas de la tierra. En el pasado se creía que la conservación era una cuestión de no tocar, hemos ido aprendiendo con los años que es todo lo contrario, necesitamos hacer un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, eso se oye muy bonito pero es difícil en la práctica. La idea es empezar lo más pronto posible, sentimos todos que es un buen momento, todavía queda capacidad en la cuenca para revertir el problema de deforestación sobre todo, pero también nos sentimos responsables de cierta manera de que no les hemos ofrecido a las comunidades de la sierra ningún otro esquema de desarrollo económico y comercial que no sea la ganadería. Para TBS Noticias, TVSureste.com TBS Noticias, TVS, 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 Gracias por ver el video